Esto es 5 en 5, 5 preguntas en 5 minutos para Clarín Web TV. Nuestro invitado de hoy, Miguel Acevedo. Gracias Acevedo por acompañarnos. ¿Qué tal, Julio? Les cuento, Miguel Acevedo es el nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina. Había ocupado ese cargo interinamente en 2011, tiempos difíciles. Ahora llega por primera vez con un acuerdo interno de los sectores que conviven en la Unión Industrial. Así que eso le da a su gestión un envión especial y una responsabilidad especial también. Acevedo es director de Aceitera General de ESA. Es una compañía exportadora familiar, líder en el rubro agroindustrial y alimenticio. Con más de 30 años de experiencia, nuestro invitado de hoy ha ocupado diversos puestos en las distintas áreas de ese grupo tan poderoso. Fue además directivo del Banco Santander, el Lloyds Bank, si no me equivoco. Secretario de la Asociación Empresaria Argentina. También presidente del Ferrocarril de Cargas Nuevo Central Argentino. De la Fundación Exportar y de la Fundación Observatorio PYME. Una trayectoria llena de responsabilidades. Es casado, tiene 5 hijos, es licenciado en Administración de Empresas. Y llega la presidencia de la UIA después de un largo periodo de recesión, de caída de la actividad, puntualmente con 17 meses seguidos de caída de la producción industrial. Últimamente recién superados o cortadas esa recha negativa en el mes de marzo. ¿Qué agregamos o qué le quitamos a esta presentación? Quitarle una sola cosita. Nunca estuve en bancos. El Lloyds y los bancos que nombraste, está bien, pero el error es mío. ¿Por qué? Yo tengo un hijo que se llama Igual que yo. Ese es el error que hice. Entonces, ese chico... Es su hijo. Claro, es mi hijo. El que me aparece, el Miguel Acevedo es su hijo. Sí, sí, sí. Pero bueno, pequeño error. Mío. No, no, no. Es mío por tener el mismo nombre. Vos sabés que es el único que está trabajando con nosotros. Ajá. Y mientras no trabajaba no había ningún problema. Pero ahora que está conmigo... ¿De qué Acevedo hablamos? De qué Acevedo hablamos. Bueno, la confusión a veces ayuda. Perfecto. Estos son cinco preguntas en cinco minutos. Si conseguimos meter las preguntas y las respuestas antes que suene la bocina de los cinco minutos, bárbaro, hay un bellísimo premio. Si nos pasamos de la bocina, hay un bellísimo premio distinto. Ok, perfecto. Dale. Ahí va. Primera pregunta entonces. ¿Usted comparte el optimismo del gobierno en el sentido que pasó la recesión y la economía ya arrancó o sigue pensando, como dijo hace algunos meses, que la recuperación está muy amarreta? No, yo creo que hemos llegado a un piso y que ahora lo que tenemos es para crecer. Yo comparto la... Yo soy optimista en el largo plazo, claramente. Pero en el corto plazo vivimos todos. En el corto plazo estamos... No, sí, hay que sobrevivir en el corto plazo. Ahí sobrevivimos en el corto plazo. Sí, pero me parece que ya lo que tenemos ahora es un panorama más de crecimiento que de estancamiento, claramente. ¿Cuánto amenazan las importaciones de China a los industriales argentinos? ¿O visto de otro lado? ¿Los industriales le tienen temor a China o a todo lo que sea competencia? ¿Cinco minutos tenemos nada más? Tenemos nada más que sí. ¿Si nos pasamos? Está bien, no tengo premio, pero yo creo que no hay que tenerle miedo a las importaciones. O sea, la importación que significa nueva tecnología, yo no para nada le tengo temor. El problema de las importaciones es cuando vienen de países en donde no tenés una economía de mercado. O tenés subsidios. Entonces, lo que vos estás importando son subsidios encubiertos. Y ese es el problema que yo le veo a China. O sea, a China no tenés una economía como que vos estás diciendo, bueno, estoy compitiendo con un igual. La industria no le teme a la competencia. La industria le tiene miedo a este tipo de cosas en donde no es competencia. Tercera pregunta. Le vuelvo a preguntar sobre el empresario argentino, que es la especie que usted conoce como nadie. ¿El empresariado promedio entiende más allá del discurso que una economía abierta, que es la que todo el mundo está pidiendo, exige ser, como decía usted, más competitivo y esconderse menos bajo la protección del Estado y del gobierno? ¿Eso lo entiende el empresario? Sí. El empresario en la Argentina es un sobreviviente. O sea, yo tengo más de 40 años de actividad en empresa y siempre hemos tenido tormentas, tormentas fuertes. De vuelta, yo creo que la industria argentina y la industria argentina es competitiva. Lo que nosotros estamos pidiendo más que nada es bajar los cotos. O sea, aparte hablamos de empresarios de la industria, pero también le pasa al comercio, le pasa a los servicios, le pasa también al asalariado. O sea, que por ahí estamos con impuestos o costos muy altos para cualquier país. Y eso es lo que yo creo que cuando hablamos en la primera pregunta de cómo veía el futuro, esas son cosas que yo veo que el gobierno está permeable y las conoce, sabe. Después hay que ver cómo las pueden trabajar. Pero claramente yo no le tengo miedo a que nos vaya mal en competencia. Lo que le tengo miedo es, esto es como cuando uno sale, y más en el exterior, uno sale, es como que va a una guerra. Tiene que tener las líneas de abastecimiento cubiertas, aseguradas. Entonces, si atrás están peleando o no saben si mandar comida o mandar armas, bueno, ahí tenemos un problema. Un informe de la Universidad Belgrano de estos días dice que el atraso cambiario está en el orden del 28%. ¿Usted cree que es imprescindible una devaluación para que la economía pegue un salto y arranque? No, no. Claramente, de vuelta volvemos al tema costos. Para mí, el dólar es un costo más. Es más un efecto que la causa del problema. Y se nos va a ir el tiempo, pero le pregunto la última. ¿Le gusta la orientación general del gobierno? ¿Piensa que el rumbo del gobierno se pone en juego por sí o por no en la elección de octubre? No, creo que no. Yo no creo. Nosotros hemos elegido un gobierno por cuatro años. La elección de octubre no va a cambiar el rumbo del gobierno para nada. Absolutamente. No lo veo. No lo veo así. Son 4.59.09. Vamos a darlo por bueno. Gané. Ganó. Pero me quedó un cachito de respuesta sin completar. Así que fuera de tiempo se la algo que es. ¿Le gusta o no la orientación del gobierno? Sí. Sí, me gusta. Sí, sí, sí. Uno puede estar más o menos de acuerdo. Yo creo que el gobierno está haciendo lo que las circunstancias le dejan hacer. O sea, nunca hubiese podido hacer, me parece, un shock porque ya no queremos ese tipo de situaciones más como las que hemos tenido en el 2000, por ejemplo. Y creo que es, y bueno, lo estamos tratando de salir gradualmente. Uno puede decir, ese gradualismo puede ser mayor o menor, pero creo que es lo que la mayoría está pensando o es lo que quiere. Ahora, cuando tenemos este tipo de gradualismo, también los resultados también son graduales. O sea, no se pueden hacer, hay que tener también un poco más de paciencia. Eso es. Muy bien. 4.59.09. Veo el reloj, se clavo ahí, ¿eh? Lo felicito. Y, qué sé yo, dijo lo que quería decir. Sí, sí. Más o menos. Salvo lo que tuve de cortar por tiempo, ¿no? Pero bueno. Nada, ahí tiene. Este es el presente para quienes nos acompañan y no escuchan la bocina. Es un, nada, es una lapicera. Pronto va a ser una antigüedad, pero nosotros resistimos, los dinosaurios resistimos y seguimos usando lapicera. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Esto fue 5 en 5 para Clarín Web TV.